El 17 de julio empiezan las inscripciones para todas las personas interesadas en realizar la romería desde San Isidro de El General hasta Los Pies de la Negrita. Esas primeras fechas atenderán hasta el viernes 21 de julio, en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y luego del 27 y el 28 de julio de 2 de la tarde a 8 de la noche. A diferencia de años pasados no se realizará en la Feria del Productor Generaleño, sino en las aulas de catequesis que se ubican cerca, y solo se aceptará en efectivo. Cada persona que se inscriba tiene que llevar su cédula de identidad y proporcionar su número de teléfono a los encargados del proceso. Si por algún motivo tienen que ser inscritos por otra persona, tienen que llevar la foto de la cédula de la persona por inscribir y dar el número de teléfono de esa persona. Si algún menor de edad quiere hacer la romería, tiene que ser acompañado de una persona mayor de edad y que sea familiar. Igual tiene que pagar la inscripción. Todas las personas que se inscriban tendrán una identificación para poder entrar a los albergues, donde van a dormir, y que sean solo los peregrinos. El costo de $6,500 la inscripción. Si tiene que comprar el tiquete de regreso del autobús de Cartago a la ciudad generaleña, el costo es de $7,500 colones y $8,000 colones el costo de las camisetas. Esto en el caso de las personas interesadas. Gracias. 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 Gracias.